A lo mejor estás viendo este vídeo porque estás estresado en tu casa, en tu apartamento, en tu oficina y estás pensando seriamente la idea de venirte a vivir al campo y si es así quédate en este aspecto mega peculiar vídeo en donde te enseñaré un terreno que tengo para la venta de 4.437 metros cuadrados y lo estoy vendiendo, ojo, en la módica suma de 310 millones de pesos el equivalente aproximadamente 80 mil dólares americanos ¡Vamos a conocerlo! Bueno compitas, después de que vimos este aspecto mega peculiar introducción, entonces vamos a lo que vinimos tenemos este terreno todo en topografía inclinada, pero hay un área muy exclusiva donde nos podemos hacer una construcción de rechupete pero antes de eso quiero informarte que este vídeo es una serie, ya este es el segundo vídeo y a lo mejor si ya llegaste muchísimo tiempo después de publicación, hay 4 vídeos de 4 terrenos que realmente el precio está, voy a decirlo así, a huevo, está re económico y la verdad lo he dicho, no sé si pueda sostenerte este precio, no sé hasta cuánto te lo pueda sostener entonces es muy importante que vayas y veas también esos vídeos ¿y cómo los encuentro? por aquí te van a aparecer unas anotaciones o aquí en la descripción de este vídeo también te van a aparecer unas anotaciones este vídeo, este canal, perdón, perdón este terreno, ojo, es toda esta parte de aquí tenemos 4.437 metros cuadrados que nosotros, como lo vemos acá, estamos ubicados dentro de un conjunto residencial cuya administración solamente cuesta 40 mil pesos colombianos, el equivalente a 10 dólares americanos realmente es muy económico teniendo en cuenta que estamos dentro de una unidad residencial realmente muy exclusiva, con casas de alto valor y terrenos a los alrededores terrenos de alto valor, entonces eso es muy importante este va a ser el posible acceso, aquí lo van a ver así con esta parte pero aquí sea de Cuba, nosotros acá le diseñamos algo bien coquetón para que su carro pues no se vaya a lastimar, no se vaya a dañar entonces por aquí vamos a ingresar tenemos esta parte de este terreno, todo en topografía inclinada como se los había nombrado anteriormente, no tenemos árboles frutales entonces eso es una ventaja, ya que ustedes van a poder venir y sembrar los árboles frutales si ustedes quieran, si quieren sembrar aguacate, papaya, guanábana, lo que quieran todo eso por aquí se da y por acá en esta zona vemos el lindero este lindero, uy tío mío, ahí ya se pudieron dar cuenta del lindero qué mejor explicación de cuál es el lindero este lindero va por acá, por esta parte de aquí y vamos a irnos a recorrer hacia la parte de allá pero pues primero les voy a nombrar qué podemos construir aquí esta parte que es la parte plana es el área constructiva de este terreno aquí divinamente podemos construir una casa de tal forma que podamos en el diseño aprovechar la cordillera que vemos en la parte de atrás y podamos aprovechar a su vez esta hermosa vista mire, allá está el horizonte de todo el Valle del Cauca y qué casa nos puedes diseñar aquí Robertson y qué casa nos puedes construir aquí divinamente podemos construir la casa Montana cuál es la casa Montana pues es la que están viendo a través de estos videoclips es una casa que solamente ocupa de terreno una dimensión de 10 por 15 pero finalmente tiene un área construida de 250 metros cuadrados es una casa ideal para una familia de 3 hijos aproximadamente con su mamá, con su papá y con su suegrita si quiere también venirse a vivir hey, es que mi amor yo no sé por qué no viene y vive mi mamá con nosotros pues no, qué amor no tenemos espacio para que tu mamá duerma pues aquí se le va a acabar la disculpa a su esposo porque si vienes aquí y diseñas y construyes la casa Montana va a tener el espacio para su suegrita qué vamos a ver acá vamos a construir la casa Montana en esta parte de aquí y acá en esta zona vamos a tener toda la piscina totalmente elevada es una piscina elevada de tal forma que podamos aprovechar 100% la vista ese es el valor agregado principal de este terreno este terreno los entrego con sistema de energía eléctrica lo entrego con acueducto no tiene alcantarillado, es como un manejo de pozos sépticos pero eso nosotros se lo solucionamos qué más tenemos estamos ubicados a solamente 5 minutos de la Hacienda del Paraíso que es uno de los principales sectores turísticos y aquí de esta zona estamos aproximadamente a 10 minutos de Santa Elena a 15 minutos de Palmira y aproximadamente 50 minutos desde Cali desde Cali pagamos peaje desde Palmira no pagamos peaje uy, Dios mío, ¿y aquí qué? vamos por acá entonces mire, toda esta parte de acá no, ya estoy agitado toda esta parte de aquí la podemos aprovechar para un canopi, ¿no? un canopi aquí decías, ¿no? un canopi, ¿cómo? no, imagínate un canopi desde la parte donde está ese árbol al área de la piscina no, mejor dicho los niños ahí, ¿no? bueno, entonces sobre toda esta parte nosotros lo que podemos hacer es sembrar, como les digo los árboles frutales el limoncito, la papaya la guayaba la guanábana la manga ¿cuál? la manga no la manga tommy ¿sí o no? zapallo ¿qué más? aguacate aguacate, lo que quieras es que quiero que vengan quiero que subamos para que miren la vista miren, es que realmente es algo muy bonito aquí ya vamos a llegar al lindero de acá tranquilos yo sé que están cansados como yo a lo mejor están sudando viendo este video en su oficina encerrados o en su apartamento encerrados o en su casa encerrados hemos llegado ese es el premio ese es el premio para esta subida ese es el premio que ustedes van a obtener si me compran este espectamega peculiar terreno realmente fascinante me gusta entonces compitan entonces viejo ¿cómo hago para comprar ese terreno? de verdad yo no me quiero perder esa oportunidad que me estás dando ¿cómo hago? en la parte de abajo de la descripción de este video están los contactos directos para que tú te comuniques con nosotros y podamos realizar esta negociación recuerden 4.437 metros cuadrados se los estoy dejando en 310 millones de pesos el equivalente aproximadamente al día de hoy a 80 mil dólares americanos bueno compitas también es muy importante realmente muy importante que cojas este enlace y se lo copies y se lo pegues a tu primo a tu prima a tu tío a tu abuelita y decir mira ve ellos están haciendo una serie donde mostraron 4 terrenos los 4 terrenos están uno frente al otro entonces ¿qué hacemos? queremos toda la familia venirnos a vivir al sector campestre entonces vení vos comprate el terreno tal yo me compro tal yo me compro tal y tal y que toda su familia absolutamente toda su familia va a quedar junticos junticos en estos tiempos por los cuales estamos pasando ustedes se imaginan en estos tiempos de usted estar con su mamá al frente con su abuelita con su tío es una opción que pocas veces se va a poder realizar bueno copitas eso ha sido todo por hoy por último y no menos importante Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!